Es divertido, entretiene, entretiene bastante Sí, está bueno Aunque ahí sí como que, como que Loki pasó de Ah, soy el viano de los Avengers a Aquí voy y coge todas las enmiendas Mira, aquí en México a todos los que trabajamos en oficina y todo Decimos que somos Godínez, entonces ese güey ya se volvió un Godínez Sí Loquínez Ándale Y si antes era, o sea, tenía su lado cómico y así Aquí todavía más, o sea, es más Es más light todo eso Agarraron a Loki de la Ragnarok Ándale, ándale, ándale En Ragnarok es cuando Thor avienta a Loki, ¿no? Que lo carga y lo hace como el muerto y lo avienta Y no sé qué tanto Sí, sí, sí Sí, sí Que cuando ve a Hulk dice No, ya me tengo que ir de este planeta Salud Sí, ya ven lo que se siente cuando agarra al otro y lo avienta 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Que comience la batalla Y ahora están todos Agárrenlos En el de este miércoles Chicos Explican más de lo de La Loki ¿Mujer? O poquito Ok Serga un grande perro No sé Mi única quejas De hacer Loki Que Este Lo ponen muy débil O sea Él es muchísimo más fuerte Y eso sí No me gusta tanto En sí En todo lo Lo de Este En las de Marvel Yo creo que Le bajaron el poder bastante A mí como que hace más cosas Y aquí todavía menos O sea Casi ni ocupa Ni hace O sea ¿Qué? 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 ¿ El control? ¿Qué? Que bajo Buena Uff No llego Ah, mierda Ah, yo voy a ser un niño, de verdad Ah, no, mierda Que esta No le vayan, no le vayan, mira que hice aquí en la bomba Que? Ah No tengo, no tengo Cuando estas muerto es todo lo que pasa No, estaba leyendo los talentos Estaba leyendo que? Estaba leyendo que? Si Como puede ser posible que alguien haga eso No puedo estar Más allá así como caigan Que el que es perico Excelente Uy, dios mio Quiero ban No puede ser Por la bomba Nos empujó No, ahí los íbamos a matar Por la bomba nos empujó a todos No se muevan, hombre Ah, puto Lucio Esperamos 10 Sí, ya tienen 10 agos No, vamos a ver dónde vergas están Bueno Jajajaja, huevo Tu desenfrega recibe a la luz de maldita Ah Te agradezco Impresionante Ah, casi muere ese naco Una excelente elección Aquí viene, me di Aquí viene Mucho miedo a Lucio, huey Esa que yo le estoy haciendo Ay, me encanta la Lucio y corren Todos Y es un Lucio O sea Lo stuneo y no le haces Un poco Yo lo taunteé Por la alianza Por la alianza Por la alianza ¿Está dando un mes no, verdad? No No Sin presiones Activa Frase en el favor La próxima vez Teirán Si no tenemos daño constante ¡Salgan! ¡Enebios de la luz! ¡Cuídense! ¿Por qué no? ¡Enebios de la luz! ¡Enebios de la luz! ¡Enebios de la luz! ¡Gracias! ¡Grac! Bueno, se murió aunque sea ¡Se murió! Sí, pero se murió acá también ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué salvares! ¡Ah! ¡Claro! ¡Aguanta! ¡Fly! ¡Fly! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, buena! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que esperar a la lan, hay que esperar a la lan. Salgo, salgo. Espérame. Tengo ulti todo eh. Alájense, para que no reseto, resete. Bueno. Ahora si, a pelea. Cuida que arriba esta. Esta la mamazón. Ah no, nos estamos convirtiendo en todos en puercos. Impresionante, cien posiciones. Eso, varía en espadas locas. Excelente. Si no traes ese, entonces que le haces toda la p... Cállate, ellos no lo saben. Excelente. Tanto de Kerae se perseguirá, informe en algo. El amor es mi hijo, te agradezco por sanar. Es el único que puede ganar, Legend. ¡Pégale! 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 ¡La Jotinha! ¡La Jotinha! ¡Qué maldito Lucy está jode jode! No, wey, defendamos. Defender, defender. Hasta que salgamos todos. Sí, va. Levantamos. Tengo vuelta y tengo todo. Vamos con el ulti de la rata, ese. Ahí nos va a tirar la torre. Sí, está bien. No, la torre que se pierda, no importa. Es defender con el core. No, la torre que se va a ganar. El final es el final. El final es el final. No, la torre que se va a ganar. No, la torre que se va a ganar. Tico, lo van a matar Ya va a pasar No te han visto, no te han visto Ya va No mames, fue bien dificil Tiemble la mano Si, como te arrebentó Se subió la pinche presión Ah, que mamada No, pero si jodió un montón ese Si, y el Lucio también Si te fijas, el Lucio casi no curó Se lo pasó más jodiendo al frente Bueno, por lo menos la ganamos Uh, si Si es todo difícil, pues si la ganamos Si es todo difícil, pues si la ganamos Si, y el Lucio casi no curó Si, y el Lucio casi no curó Si, y el Lucio casi no curó